Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo contenido de Despertando. Bienvenida familia, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy el tema es qué preguntar en una lectura de registros akáshicos, porque la gente accede a la lectura una hora de poder leerse los registros, pero la gran pregunta es qué pregunta. Exacto, es muy importante preparar por lo menos cinco preguntas durante la sesión que vamos a tener, porque vamos a aprovechar al máximo. Se pueden hacer preguntas infinitas y además de esas preguntas, cinco preguntas que voy a preparar, ir repreguntando. Ahora vamos a ver cómo en el camino. Recordemos que el akasha, nuestro registro, está formado por pensamientos, palabras y acciones, que esto es energía y es una energía y un espacio al que nosotros vamos a acceder o al que el lector del registro va a acceder, un espacio multidimensional. Como la nube del Google Drive, donde están los videos, las fotos, el lector acceder a la nube de la persona. Sí, y al ser un espacio multidimensional tenemos que saber que tenemos que dejar de pensar en la linealidad. Por ejemplo, te digo, hay personas que ven y me preguntan, ¿cuántas veces estuve encarnado? Y puedo decir 780 veces, pero siempre les digo, a ver, pregunten cosas que les sirvan para el aquí y el ahora en esta encarnación. Eso es fundamental. Preguntar qué es lo que te impacta de las vidas pasadas en este presente. Exacto. A mí me gusta más como guiar a la persona y que la persona entienda y de hecho a veces abro el registro y la información empieza a venir directamente y como la persona no pregunta, empiezo yo a preguntar en su registro sobre todo qué vino a aprender esta alma, qué planificó antes de venir, con quiénes estuvo cuando estuvo planificando, porque saben que cuando antes de venir a esta encarnación nos reunimos las almas del grupo álmico con el que estamos, con el que hemos estado muchas veces encarnados, a ver qué rol vamos a venir a cumplir. A veces nuestra mamá en otra vida elige en esta vida ser nuestra hermana o nuestro hermano o nuestro papá o nuestro amigo o nuestra amiga o nuestra pareja inclusive. Entonces ahí tenemos que el alma tiene que empezar a entender cosas que han pasado en esta encarnación y que se relacionan con otra encarnación o con esa planificación previa o prenatal, como le digo. Totalmente y esto que decís es muy importante, saber que si uno encarnó en esta vida es que el alma vino a corregir cosas y si tu alma vino a corregir cosas, qué bueno saber qué cosas vino a corregir tu alma. ¿Para qué te sirve? Para mejorar tu vibración. Cuando uno hace las correcciones que el alma necesita, la vibración de uno aumenta y seguramente uno tiene más posibilidades de atraer a la vida actual las cosas que uno más necesita y que mejor le hacen. Sí y sobre todo liberar karma a través de qué? De comprender situaciones y por eso las preguntas tienen que ir dirigidas hacia qué situaciones kármicas tenga. Puede ser que no las haya identificado o puede ser que sí haya identificado. Por ejemplo, un patrón de conducta. Entonces, si no identifique ese patrón de conducta que tengo, puedo preguntar qué patrones de conducta tengo que resolver y que no me di cuenta. ¿Qué sería un patrón de conducta para explicarle a la gente? Por ejemplo, el hecho de ser, estar siempre en un rol de víctima. Es un patrón de conducta que muchas almas eligen cuando todavía no están como el alma entendiendo de que lo que tiene que asumir es justamente la autoestima, por ejemplo. O el ser protagonista de su propia vida, el tomar las riendas de su vida y hacerse cargo y responsable de su vida. Totalmente. Ese es un patrón de conducta que se puede identificar dentro de la gran variedad que hay de aprendizajes del alma. Supongamos que yo ya sé que tengo ese patrón de conducta. Ahí va. Entonces, lo que puedo preguntar es cuál es el origen de este patrón de conducta. ¿Es de esta encarnación o es de otra encarnación? Porque a veces ese patrón de conducta se generó ahora porque era algo que tenía que aprender ahora en esta encarnación y que pacté a lo mejor con las almas de mi grupo álmico. Entonces, por eso generé ese patrón de conducta. Correcto. También puedo preguntar qué tipo de relación kármica tengo con determinada persona. Exactamente. Muchas situaciones que yo diría, a ver, todas. Hay un video tuyo que está muy bueno donde hablas del conflicto desde el punto de vista de la cabalá, donde se dice que el conflicto, que todos los conflictos que tenemos en esta encarnación han sido generados en otra encarnación y este es el punto de vista cabalístico. Lo vamos a poner en el comentario. Exacto. Ese es un video complementario que pueden ver a este video. Pero cuando tengo una relación, ya sea conflictiva o ya sea muy amorosa, posiblemente es algo que viene de otra vida. Cosas que quedaron en otra encarnación que a lo mejor se tienen que completar, que a lo mejor se tienen que aprender conjuntamente y que pactamos aprender o algo propio o algo en conjunto o que tenemos que enseñarle incluso a la otra persona y a lo mejor no lo sabe. Totalmente. Otras preguntas que a mí me parecen interesantes es, por ejemplo, ¿en qué lugar geográfico fue mi última encarnación? ¿Por qué? Para saber un poquito qué es lo que traigo de la última encarnación. Eso está bueno porque generalmente cuando venimos, el cuerpo sobre todo guarda memorias. Exacto. El ADN y nuestras células guardan esas memorias y me ha pasado incluso, de hecho, hace muy poquito tiempo. Y muchas veces me ha pasado donde a la persona se le dice, a ver, se ve en otra encarnación una cicatriz. ¿Qué cicatriz tenés en esta parte del cuerpo, por ejemplo? Me dicen, uy, sí, tengo una cicatriz ahí que es de una operación, de no sé qué. Pero resulta que estamos viendo en su registro que en otra vida a lo mejor esa persona fue apuñalada en ese lugar. ¿Sí? Y esas marquitas que vamos dejando nosotros también en nuestro cuerpo son como recordatorios de cosas que pasaron. Totalmente. Hay veces que la gente pregunta sobre el futuro y nosotros siempre tenemos como ciertas, digamos ahí como ciertas... Reservas. Reservas. Gracias. Me salvaste. Bueno, en realidad no está mal preguntar por el, entre comillas, vamos a poner futuro. ¿Sí? Sabemos que así como el registro, decíamos recién, está formado por energía, sí podemos ver hoy en el aquí y el ahora. Siempre hacemos una pregunta hacia el futuro. ¿Qué, no qué futuro hay? Sino qué posibles potenciales energéticos se están formando y que están compuestos ¿por qué? Por las palabras, por los pensamientos y por las acciones de las personas que intervienen e incluso de la persona que se está leyendo el registro que es la que finalmente va a definir a través de esas decisiones que va a ir tomando en su vida ¿qué potencial energético va a seguir para crear determinada realidad? Por eso decimos que somos seres creadores. Y a veces está bueno hacer una pregunta hacia lo que llamamos el futuro porque es un futuro potencial al que yo, si sé ese potencial, voy a saber a cuál de los dos o de los tres posibles futuros energéticos voy a apoyar con mis decisiones. Otra de las cosas que podemos preguntar o de las situaciones que podemos preguntar es todo aquello que esté relacionado con las preguntas que están surgiendo del mismo, de la misma lectura. ¿Sí? Repreguntar cosas que, por ejemplo, me dan una respuesta y puedo seguir investigando en esa vida a ver qué más profundo de información puedo obtener. Por ejemplo, y no siempre las cosas son de manera negativa o de manera que yo tenga que estar compensando karma, sino, por ejemplo, qué maestría tengo que traigo o tengo o adquirí en otra encarnación. Y la maestría no quiere decir que fui un mago o un maestro o un sacerdote, sino que por ahí era una persona que estaba en su casa, que hacía tareas simples pero que aprendió mucho de la humildad en otras encarnaciones. Y esa es una maestría, la humildad. Totalmente. O si no, también eso. Maestría yo en el sentido de que si mi vida pasada fue en Irlanda y ahí estuve trabajando a nivel de sabiduría, seguramente voy a tener facilidades con toda esa sabiduría ancestral. Exacto. Después es muy importante que antes de hacer el registro, además de hacerse la remoción de implantes que es muy importante para venir como libre de creencias, puedan como hacer una recapitulación de su propia vida y recordar algunos hechos puntuales que ustedes nunca le hayan encontrado respuesta y que por ahí pueden preguntar sobre esta situación, sobre algo que me pasó y que nunca entendí, algo que me pasó con una persona o algo que me pasó, por ejemplo, si me cambié de lugar, me mudé de lugar, por qué me mudé, si conocí determinado lugar y sentí cosas como extrañas o cosas, mucha alegría, por ejemplo, preguntar qué relación hay de esta situación con otra encarnación. Sí, también origen de enfermedades, por qué tengo tantas jaquecas, por qué problemas de articulaciones, etc. Y ahora la pregunta es, ¿y cuando ya no tengo más que preguntar? Cuando ya no tengo más que preguntar, y esto vale tanto para las lecturas de registros como para cuando nosotros estamos como desorientados en la vida. Yo les digo, en la lectura de registro pueden preguntar, hay gente que me dice, no sé qué más preguntar. Entonces podemos preguntar, ¿qué necesito saber? Exacto. ¿Sí? A nuestros guías multidimensionales, porque recuerden que cuando nos conectamos dentro de la casa con nuestros guías, nuestros guías van a ser nosotros mismos en otras dimensiones, ¿sí? Por ahí que ya pasaron, por ahí que ya viví, o nosotros mismos que todavía no encarnamos en otras dimensiones y que ya tenemos más sabiduría, ¿sí? Esos son nuestros guías, ¿sí? Nuestro ser superior también es otro guía. Entonces, como nosotros tenemos todas esas respuestas, a veces necesitamos un lector de registros para que nos ayude a traer esa respuesta, también podemos levantarnos a la mañana, respirar profundo, ¿sí? Apenas me despierto y preguntar, ¿qué necesito saber? ¿A quién le estoy preguntando? A mí mismo, a mi guía multidimensional, a mi ser superior, ¿qué necesito saber? Y simplemente escuchar en tu corazón la respuesta. Pero esta pregunta también es muy válida para las lecturas de registros acállicos. Excelente. Bueno, esperamos que este video les haya gustado y le decimos hasta el próximo contenido de esta familia despertada. Abrazos.